Easy kickoff, eh, la gané Gol, ganamos, de último segundo Venga Te mentí, eh, no tengo Netflix Vale, yo la tiro pa' dante y me voy pa' atrás, que no tengo boost Voy, voy, voy ¿Dene? Toma No, ahí no estoy, te acabo de decir que estoy yendo pa' atrás a por boost A mí me estás jodiendo, eh Dene, va pa' arriba, por favor, eh Chicos, antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros todo el apoyo que me estáis dando Al haber llegado a los 30.000 suscriptores Antes de enero es algo que agradezco muchísimo Aún así os vengo a recordar que os podéis seguir suscribiendo Que es totalmente gratis y activar la campanita Y a ver si podríamos llegar a 35.000 suscriptores Antes de que termine el mes de febrero Ya que si os gusta mi contenido y queréis seguir disfrutándolo Pues agradecería una suscripción y un buen like También decir que sigue habiendo un 58% de la gente Que no está suscrita y ve mis vídeos Así que como he dicho agradecería mucho si os suscribís Y poquito más que añadir, disfrutad del vídeo Le gano grosso y mejor, eh Hostia, no enseña los colores, tú, se me ha olvidado Ahora después de esta lo enseño Y los colores también Eh, tranquilo, bro Perdón, perdón Todo llega, eh Se la come, eh No, no se la ha comido, me has mentido, bro 1v1 ¿Tirao? Espérate que me piqueas metido ahora Venga, hombre Topo Me he hecho un mierdón, la verdad, eh Me he hecho todo, eh, dame topo Venga, topo Llega el Los cojones, eh Tengo yo ¿A mí? Espera, espera, espera Han reventado otra vez, eh Sigue reventando, espera Toma nene Eh, eh, eh He dicho toma nene, eh No, le he ido a matar, bro Joder, vaya, vaya mierda donde tiro, tú Te he hecho mierda, la verdad No sé, es un... Nene te insulta por envidia Yo creo que nene no me insulta por envidia Me insulta porque me quiere Por gusto, bro Buena, eh Eres malo, hijo de puta Tiro, me da peda Empiezo a hablar portugués y se prende todo, eh Puta, puta ¿Qué estás falando, madre? Ya, come, ya, come Atento, eh, portugués, sí ¿Media, medio? Me ha gustado Me ha gustado, eh Me ha gustado, la verdad que me ha gustado Hasta arriba, eh De nada, bro Mira, esquivo la bomba, mira, me quiere un peda Qué falso, tú, eh Si te ha dado, tú Qué falso, ni te ha movido Te has dado el chat, eh Se ha muerto el también, qué guapo, tú Está bien, bro Me ha tirado, me ha tirado, eh Casi te hacen mierda, eh Ahora, tranquilo Míralo Espérate que este tío pique ahora Mira esto ¿Lo matas? Hago tiempo Venga, pa' dentro, primo Hostia Vaya pinchado, tú Un puto misil, bro ¿A cuánto ha entrado eso? ¿115? ¿124, tú? ¿Pero qué cojones? What the fuck Venga, tú Ahí va Vaya pinch, tú Pobrecito Es a la izquierda, bro Venga, pa' ti que va Pechetas Eso, go ya Me he comido, la verdad Ahora sí ¡Oh! ¿Nene? Picking Pobrecito, bro Puto malo Asaku Espera, espera Me has hecho mierda, eh Me has hecho mierdita, eh Vos de izquierda Bueno, no sé Lo que quieras Voy a izquierda, yo Izquierda, bro Toma Yo sí te la pongo Piquean? No Faking ¿Cómo que Picking? ¿Te matan? Da igual cuando, pero siempre te matan, bro ¿Llegas? Sí La dejo ativa, eh Pero no Bro Pero que te están piqueando, nene, ayúdame, eh Te voy a resete, mierda Va, nene Te has asustado, eh Aquí te lo mato De verdad, bro Espérate, que me van a poner otra vez ¿Por dónde van? ¡Ey, le he pegado! ¿Estás bien, bro? Sí, sí Perfectamente Mira, te la paso No, pues no, eh No creo que te la ganen, ¿no? No creo que a Yel sea capaz de hacértela ¿Llegas? Confío Casi me hace mierda la verdad ¿O le doy? Ay, no llego Qué mal le he dado Siga, siga Me quiso bumpear el hijo de puta Hombre, pues, brother Quédate por el tiro, no, guapo Oye 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 Ha sido tragedia, ha sido tragedia Culpa mía, culpa mía Yo también ¿Cómo que quiere ir pan? Nene, me cago en tu puta madre Vamos a ver ¿Qué viene esa puta mierda, bro? Bro, ya te he ido mal, bro Dame tiempo Todo bien, bro No pasa nada Yo no juego desde que jugamos dos palos la última vez ¿Tú? Toma, bro Open Mira esto, nene A ver Show me your tits Joder, vaya mierda Nikin Me parla, eh Espéralo Lecheta, nene Oh, holy shit Oh Lecheta, nene Oh Pero, nene ¿Qué? Caralco, mano Que me he empalado, manito Me he empalado por tu ¿Qué follada, tú? ¿Qué follada, tú? Oh, holy shit Venga, tú Venga, nene A tu vino, daino Nene, creativinho Mándame la derecha, bro Nene, creativinho Nene, creativinho Nene, creativinho es real, eh Nene, creativinho es real A ver si llegas, ¿no, bro? Te va a piquear Menos mal, bro Lechetas, otra vez No, a ver, la verdad Es que pensé que iba a ir Alguien de ellos Y bueno, he ido a ganar Nada más ¿Medio? Sí Venga, pa' ti, bro Toma Que vaya puto pase En verdad, eh No estoy ahí, eh Sigue cheseando ¿Ves, nene? Es que, mira, chavos A nene hay que dejarle Ser un mono, ¿vale? O sea, nene Terebro en el roque Tiene poco Entonces lo que hay que hacer Es dejarle fluir, ¿no? No, hay que dejarle Que sea uno mismo Luego, claro En raques no le dejan Y se tiltea ¿Eh o no? Claro Factos No, no, yo lo he visto, eh Velocirrandom Ope, bro En mi cabeza era espectacular, eh Estoy bien, bro No te preocupes Te ha follado Mira, mira Que estaba haciendo, bro Rule 32, bro ¿Te ha matado? Esa mierda, bro Ay, que te iba a matar ya, eh Otra vez La rule 69, eh Buena rule, eh Good rule Un hijo de puta Guacho Allá voy ¿Confías? La meto, eh Es que eso, mira La meto yo, la meto yo Uy Casi la meto sin mirar Puta madre sin mirar, ¿no? Qué parada te da, ¿no? Hostias Dale, dale, arriba Sí Izquierda, bro Me viste Hostia Sí Yo sin mí No tiene nada, bro Patento Puede estar grabado, por favor Antes de que nos metan gol Tranquilo, bro Te gusta, ¿no? Te gusta cómo te la paso, bro Ay Puto Puto malo Te matan Yo creo que ya me so... Es que cuántas veces están matados, bro Bueno, a menos lo hemos ganado De nada, eh, MVP, bro Ay, qué bien jugado, nene De verdad, qué espectáculo ¿Cómo cuántos puntos me has sacado? ¿Cuántos puntos me has sacado? Como siempre, bro A ver Mira, bro A ver No me has sacado ni cien puntos Vamos, hemos ganado tres Hemos ganado dos Vamos Bro Bienvenido al mundo de los árabes, bro No, no, tío No, no, no Disfrute de lo votado Que te vote, chapote Uy, porque me follas No te gusta, bro Entra, entra, entra O sea, aquí hay que entrarle Esa es Va a tirar, ¿verdad? Pero, 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 pero Pero este tío no ha sabido Hola Tírate con dos cojones, nene Esa es O sea, para No Me cheto Nene, nene, confía No soy madre, soy madre No me voy a olvidar Vaya, puto cheto flamingos, bro ¿Ya es? Te va a follar, ¿verdad? Hostia, te lo han cargado tú Es la primera vez que matas tú, eh Vamos ahí ¿Me dio? Toma Joder, siempre te mata Tranquilo, bro I got it Uy, uy, está atravesado, eh Oh Dale Mátalo, mátalo, aguanto, aguanto Ni go de puta No, pero Tranquilo, coño, tranquilo Mira, no, no Le pega un hostión, mira, mira, mira Mira, mira, ahí 3, 2, 1 Es que se me ha puesto Se me ha puesto detrás del balón Y no veía nada, bro Que buena, bro Vamos Arredio, el caramelo Venga No muere, tío Mira, no, tío Pero, pero, pero Hago pre-jam En mi cabeza era espectacular Toma No, en mi cabeza también, eh Pensaba que me ibas a dar rápido Iba a dar yo ahí Cheto, ¿sabes? Te voy a tirar otra vez, ¿verdad? Ahí está Sí, bro Mira, esto no eres, pati Vaya mierda, nene Vaya pinces de mierda, eh No, no, hay que ser honesto Te falta ver a pelote reele, bro ¡Ey, te lo han regalado! ¡Vamoo! Holy shit, bro ¿Viste ese spirit? Cuidado, un great pass ahí, tío ¿Cómo lo ves, eh? Un great pass Es que, que maripula eres Es que se lo susurro Se lo susurro y me lo hace, bro Vamos a perder Oye, he perdido el camellus, hijo de puta Párate de al menos, ¿no? No sé, Charlie, ya me han comentado Tengo que ver, yo ¿Estás bien, bro? No, no estoy bien ¿Estás bien, bro? No necesito ayuda, bro Que no tengo voz, bro Y te ponen igual a soy, bro Hombre, que te has hecho un great pass, nene La verdad es que hicieron esto, eh Has hecho un buen pase Tú también, bro Tú tomalo Gracias Adiós, es árabe, bro Y perdiste Hostia, no días Oye, va a meter, va a meter Joder, es que sabía que vamos a... Mira, mira, como nos spamean Oye, pero ¿cuánto boost tiene, tío? Ahí se le acabó Oye, Jorge Oh my god, bro Vamos a perder Van a ser Spanish otra vez, eh Yo voy a chiquear un poquito close No, bro, ¿qué dices? Bro Pa ti, pa ti, ¿te ha pasado atrás? Sí Atento de todo Chétate, chétate Voy de nuevo Está en el backboard Pues para él, ¿qué va? Uy, eso ha comido Y hace el tobogán esto Yo tengo todos mis toques calculados, bro Mira, mira esto Sí, sí Te los comiste, bro Patata Sale aquí Eres puto malo Máquina, what? Bro 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 Ha hecho una puta mierda Mira eso Black there's no tomorrow Yo creo que una puta mierda Bien follado te ha hecho, eh Caete Perdón, perdón Me estoy toxiqueando, Nene, por favor, eh No, ya me lo que, bro Bueno, has empezado tú, eh También te digo, pero Pa' mí, pa' mí, pa' mí Ahí no estoy, eh ¿Estás bien, bro? Tengo su boost No tienen boost, eh Confía Yo todavía no te lo tengo Yo me voy No, espéramela Atréve, atréve Tú lento Y ahora es mi momento Lo mato Puedes tirar, eh Sí Te bompeé ¡Me lo ha parado! ¡Qué paradón! ¿Cómo que te has bompeado? A mí me has engañado, eh Cuidado, tonto No te has bompeado tú a él No te has bompeado tú a él No, oye, espera, espera Le he bompeado y te has ido por un puto doble Si tirabas directo era un golazo A ver, pero es que He ido al doble de asegurar Por si no me bompeabas Lo que pasa es que Lo que pasa es que Lo que pasa es que Me ha hecho un paradón Te he hecho el listen Todo de fucking Ahí va, ahí va, ahí va Me han metido bots Ahí va Me han metido bots Pues creo que han sido dos árabes, eh Porque son nombres así raretes, eh Llevo, llego Porque spamean, bro Llevo yo Me han metido bots Me pueden apuntar ahora A algún mod, por favor Por privado Open, 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 open Open, nene Open, open, open ¿Estás fallado? No, no, no Tranquilo, bro Te mato, eh Te mato un Fortnite, eh Tranquilo, bro Bueno, pues ya sabemos Que los que meten bots Son árabes ¿Veis, chavales? Cada día se aprende algo nuevo He hecho mal el Kiko Pensaba que no llegaba Creo que tú también, eh No tengo bots, bro Llego de una ¿Folla? No me folla Estoy en back, bro Te ha follado, bro Me ha follado durísimo, bro Me ha follado Me ha metido la polla hasta el fondo, bro Me ha metido Me ha metido la polla Me ha metido Me ha metido Bastante rico, eh La puta polla de Sergio, bro No va a estar de rico, eh Llego Vale Vale, voy yo, voy yo Pásale y es gol, eh ¿Qué haces? Bro, ¿qué haces? Pero No puede pillar el boost Vuelas Está bien, está bien Voy yo, voy yo Esto es remontar un tren, eh Para mí, para mí Sí, sí, sí Está bien, está bien Pechetas Bro Se remonta, bro Se remonta, chill Pero déjame el boost, hijo de puta Espérate Vale, ya, joder, ya, joder Vamos ahí, vamos ahí Qué boost, eh Qué boost, hijo de perra Qué boost, hijo de perra, eh Vale, me acuerdo De que me han metido bots Y ya está 14, 37 Teníamos los mismos puntos, eh Pero tú con dos asistencias, eh Vamos ahí, eh Vale, a ver Voy a confiar en que haga en Spanish No, no, van a hacer Spanish Asaltó y no lo he matado Izquierda Te la va a dar, eh No te preocupes Te lo he dicho, bro Toda tuya, tiempo ¿Tapó? Vale, ya Me está dando un derrame Coño, te ha derivado, tú Vale, vale Te la llevas ¿Medio? ¿Puedes? Espera, espera Sí, tómate tu tiempo No te preocupes Tiempo Vaya, Gareth Está en el backboard, bro Tranquilo, bro Vaya, Gareth Oye, me ha mata Me ha matado, eh Open Bueno, no estoy ahí La falla, la falla, la falla Confía No la falla, bro Sí Dame, lo que Vale, vale Tiempo Calma, calma, calma Vale, la mantengo arriba Y ahí no llego Tienes que darle otra Tiempo, tiempo Bang No tengo bus, bro No me he pillado bien Tengo perdido Tío, somos una mierda, tío Somos una mierda Tú eres una puta No, tú eres una mierda Tú eres una putísima mierda No, tú una mierda ¿Qué malo eres? El Kevin este es de Me suena, eh ¿Suena de qué? De Norteamérica Tiene un ping de gente Debe ser malo, bro Bueno, en mi cabeza Quería hacer otra cosa, de verdad No tengo manos ahora Para hacerlo Otro lo he reventado Siempre, da igual Cuando te das esto Toma, bro Con puto pase de mierda No, te da ganas, eh Aquí viene, bro Ah, que se ha tirado Toma Sí, sí, se la suda ese tipo, eh Sí, sí, eh Larno, Larno Me voy a cagar en... Vamos Toma, Larno Puta madre Tienes tiempo Déjame, labro, mecheto Es tu momento, eh Si metes esto Te perdono todo No me perdones, por favor, este No anda Voy para atrás Venga, tonto No fuimos nada Tío, tío, necesita vendas, eh Tío ¿Qué hace, bro? ¿Qué es el signo? ¿Toma? ¿Terecha? Bro, la vi la guiadísima Vaya pizco eres, eh No, no, no Le he visto la guiadísima, bro ¿Qué se ha reventado? A ver, pillo este boost Voy a traer a ti, bro La ganas Joder, mierda, nene ¿Se ha ido? No, no, no Pinch Confío Casi, eh Ha llegado, tú Faking Te la regala Menos mal, bro Llévatela, llévatela ¿Iquierda? Te va, te va Toma, bro Llévatela, ahora Pinch, pinch, pinch La sigo No, era pinch, bro Bueno, estoy medio, eh Low, pero estoy Toma, open ¿He hecho fake? ¿He hecho fake? Me lo he follado, bro Qué bien, qué bien Vamos Qué, bro, qué, bro Qué pinch, qué pinch Tú, puta madre, bro Sabes, que me han metido bots Que voy a quitar los bots Todos los que me han seguido Que son como 100 y algo De photos en Twitch Los voy a quitar Y no llega a 100k De hecho, yo tengo 99.980 me pone Hasta God of Bots Pero que más me da Que ponga 100.000 Si voy a quitar como 100 y algo De los bots que me han metido A no rayarse Me han metido, creo que Te han follado, eh A ver, la verdad es que Está mirando otra cosa, pero No, cállate No, esperaba que te follaran a ti De esa manera, la verdad No, a mí no me ha follado, eh A mí no me ha follado Es que me ha partido Yo fui por el bus, bro Te pareces a Jaieturei, igualito A ver, Nico A mí me suelen decir Que me parezco a Oshimen No, tú eres Dembélé, eh Soy igualito a Dembélé, en verdad, eh Toma, vale, pues se iba a matar Pero por qué no avisa, bro Bro, pues, bueno Cositas, hay que tener games No, a veces Aquí va este puto freestyler, bro Otra, otra, otra Dale, dale ¿Por qué viene? ¿Por qué viene el puto malo? ¿Por qué viene, bro? Oye, pero se la para, tío Oye De verdad ha sido duro eso, eh ¿Qué ha dicho, Sergio? ¿A ti? A mí también, a veces Oa, ¿sabéis un high guy de la noche, chavales? De, de, de De antes de ayer cuando no sabía de fiesta Me reconocieron de fiesta Y dije Ahora no Que no puedo, bro Que no Y el tío saber que pensara de mí Pensara que soy un drogado Me siento hasta mal ¿Qué jugadores está? Que no sé qué Puto subido de mierda, eh Puto subido de mierda, bro Que barbaridad de noche Oye, voy yo, quita Así Así Mejor no hagas nada, bro Te la dejo medio, bro Oye, si me han suscrito Pero claro Las abertas ahora están con todos bots Gracias por el prime, tiraco, guapo Lo siento no poder poner la aberta ahora mismo Toma Para ti Es open Le gano Te va, eh, te va, te va Allá abajo, tú Esto Opa Toma No te esperaba de esto La verdad es que no tengo Esto es jodienda, eh Estoy detrás de ti Voy, voy, voy Pensaba que te mataban, bro Es que es un tanque Es un tanque Es un tanque ese, tío Un pringado No, eres un pringado Pero que quieres que haga Que no tengo boost Bro Es que, ¿qué hago, bro? Es que, es que me ha tanqueado todo, bro Buena, bro, eh Gracias, tiraco Guapo por el prime Sí, bro Open, 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 open Pero, ¿dónde estás? ¿Cómo que te vas a por boost? Tienes fallado el turo, bro Es que va para abajo Y yo me cago en mi puta madre Yo me cago en ti Ya voy yo porque Eso va a ser gol, ¿verdad? No, no, no ¿Estás bien, bro? Pero esto es mío Esto es mío Bueno, te lo digo Tranquilo, bro Estoy bien Bueno, mira yo, Pats Jarin ¿Estás bien, bro? Debería ser buena, ¿no? No, ¿cómo no ha muerto? Sí, tira, tira, tira Aquí no va adentro, pero Pero tú eres viejo Eres una puta mierda, de verdad, eh Oye, bello, no te preocupes Tomo, bro Ah, me ha aparecido Medio, medio, medio Otra, otra, otra Sí Ven aquí ¡Que no se muere! ¿Medio? Pincha la mierda Bro No tengo Netflix Quitate, bicho Me cago en tu puta madre, Kevin O sea, Kevin, tú no, eh Vamos Tírate, tírate Gana se va Vamos, vamos, open ¡Estoy! ¡Es gol! ¡Qué barbaridad! ¡Vamos ahí! Bro, cómo me lo he aniquilado, bro Hostias, tú ¿Qué hice? ¿Easy kickoff, eh? La gané Gol Ganamos De último segundo Venga Te mentí, eh No tengo Netflix Vale, yo la tiro para adelante Me veo para atrás Que no tengo gusto Sí, sí, sí Voy, voy ¿Viene? Toma No, ahí no estoy Te acabo de decir Que estoy yendo para atrás A por boost A mí me estás jodiendo, eh Nene, va para arriba Por favor, eh Nene, por favor Nene Es que me cago en tu puta madre Pero por qué me da pasa Si te he dicho Que estoy atrás A por boost ¿Por qué la pone en medio? Es que no lo entiendo Y además te matan Es que yo me cago En tu puta madre No, eres un puto malo, Stake No, espérate Que vas a ir con cambia Tienes va No, no le va absolutamente nadie Le digo Estoy atrás Automáticamente Nene La pongo medio Pero ¿Quién va a ver? Torres Que viene de tercer jugador Que Pero sí, bro Estábamos en Trinitrino Oh my god Eres un troll, bro Oh my god Yo no cojo Lo mato en Fortnite, bro